Grupo de investigación Ginantin El ratón y el zorro Nota Las diferencias entre el sistema de escritura MLQ, quechua cusqueño y el sistema de escritura quechua sureño están resaltadas con el color naranja. Si se se ha o al agherecimiento, lo quechua, quechua no haye, quechua. 그리 daba aqquecimiento y la aqquecimiento y el coro no haye, quechua, quechua, quechua. Yusuf ni si ee yuu yusuf ba, aqquecimiento y el asimano. La aqquecimiento de bobo y oaqquecimiento y el asimano y el asimano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!